La detención en Londres de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. La detención ha sido posible gracias a que el presidente ecuatoriano, Levy Moreno, le retiró el asilo diplomático en la embajada. Su aspecto hoy es bien distinto al que estábamos acostumbrados a ver. Llevaba siete años refugiado en la embajada.